Somos Fajas con Mari, una marca de fajas colombianas líderes en prendas moldeadoras y accesorios para la mujer. Llevamos la belleza hasta tu hogar. En un mundo donde la belleza se encuentra en cada mujer, nuestras fajas ayudan a realizar tu cuerpo natural y a brindarte comodidad en cada movimiento. Elegimos cuidadosamente las telas para asegurar la máxima durabilidad. Cada selección y corte lo realizamos con precisión para asegurar un ajuste perfecto. Nuestros expertos artesanos ponen toda su habilidad y dedicación en cada faja. Nos enorgullece dar los toques finales a cada prenda, desde los detalles más pequeños hasta los acabados impecables. Cuando eliges nuestras fajas, eliges calidad en cada etapa del proceso. Hola, soy una de las diseñadoras de Fajas con Mari. Ha sido una experiencia demasiado gratificante a nivel personal y laboral. Esperamos seguir cumpliendo todas sus necesidades y que así cada mujer pueda encontrar en esta marca la faja perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!